Yo no olvido Villa, es lugar de ríos y tradición Puerta del Chacurabío, es mi terruño y recordación Troperos y canoeros, arriero porte es el sentir Estampa de mis hermanos, es pueblo llano curtido al sol En mi andar de soñador, como un cabalote regresaré Enchido a mi pecho el viento, como un pelado en mi corazón Quiero abrazarte en mi canto, por la añoranza que guardo en mi Contarle a mi hijo un pueblano, que allí la infancia a vivir feliz Quiero deambular sus calles, barrios en golondrina Pañes de santa librada, almacén de pascotina y su llampa de caramelo Parillas de la espaldera, son la cinta y carretilla Eran noches de goreña, luz de vela, caña y truco y zabuca y de amanecidas Villalles de lejos de sueño, en vuelo de bragados, cigüeñas y carao llorando sin consuelo Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte Y cuarteles de verano, enero de compañeros Inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campovilla En mí no cambió nada, andar y desandar la vida Voy de regreso, de regreso a mi rancho Antaño de serenata como cigarras cante al amor Aún tengo en mi memoria mi primer beso y su canto Era una princesa india, de dulce boca, rojo punzón Color silvestre al acecho, anidendo su pecho un día de abril Cerquita de lo que canta Otacuar, al cerrito también hace mal Vecinos del mismo camino, saboreando el mozo del cañaderal Piquete y su balsa cargada, era esperanza en su lejos andar Grisol de gente en el río, llevando provistas rumbo al hogar Quiero deambular sus calles, barrios y regolondrinas Palles de Santa Aniglada, almacén de pascotitos, un canto de caramelo Parrilla de la padrera, con la cinti carretilla Eran noches de bohemia, lunes de la caña y truquita bucay De amanecidas Palles de Santa Aniglada, almacén de pascotitos, un canto de caramelo